Bueno, la venta del lote va a ser a través de la licitación, como enmarcan las leyes. Hemos redactado una ordenanza, sancionado una ordenanza, donde vendemos estos lotes, licitamos estos lotes para la venta, con el fin de satisfacer un poco la necesidad de la gente de poder obtener su primer lote, como para gestionar una vivienda en lote propio, o realizarse cualquier otro tipo de vivienda que cualquiera decida, ¿no es cierto? ¿Qué manzana van a poner en la venta? Es una manzana que se encuentra al ingreso por la localidad de Matilde, sobre la ruta 36S, calle Rivadavia. La primera manzana que está al ingreso. ¿Esto es cerca de donde se va a construir el centro de salud? A pocos metros, 50 metros de donde se va a hacer el centro de salud. ¿Y por qué deciden vender una manzana de tierra? Bueno, la decisión fue tomada por eso, para satisfacer un poco la necesidad, viendo que hay mucha gente en la localidad y en la zona que no tiene la posibilidad de acceder a un lote, que después le va a brindar la posibilidad, le va a abrir la puerta para tener su primer casa. ¿Es solamente para la gente de San Carlos Sur? No, 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 es para toda la gente, es abierto. ¿Y cuántos pedidos han tenido de pliegos en estos primeros días? Mire, ayer comenzamos a venderlo, en el primer día hemos vendido alrededor de 25 pliegos, y hemos recibido más de 100 consultas en la comuna, ya sea telefónica o personalmente. ¿En el primer día? En el primer día. Muchísima gente se ha acercado a consultar, a indagar un poco sobre las cuestiones, a ver cuáles son los requisitos básicos, como para poder acceder a esta licitación. Claro. ¿Y cuál es el monto mínimo que tendrá cada lote? Bueno, tienen una base, cada lote tiene una base de alrededor de 100 pesos del metro cuadrado, que es un poco inferior al valor de mercado. Ajá, y estamos hablando de un lote estándar. Un lote estándar de 10 por 20, que es lo mínimo que pide vivienda, son 20 mil pesos. 20 mil pesos. 20 mil pesos, eso se puede financiar hasta en 24 cuotas, la comuna optó por brindar esos planes de financiación, entregando un anticipo a la firma del boleto del 10%. Es decir, que una persona puede tener un lote con 2 mil pesos de entrega. Con 2 mil, sí. 2 mil pesos de entrega y pagar el resto en 24 cuotas. Ajá. Claro, obviamente van a recibir un aluvión de pedidos. Sí, sí. ¿Ustedes son conscientes de esto? La verdad que hay muchísima gente que se sorprende de tener la posibilidad hoy de acceder a un terreno, porque hoy si va a una inmobiliaria o a algún particular, los lotes han aumentado muchísimo, o no tienen servicio, algunos otros lotes que se venden, estos van a ser vendidos con todos los servicios, ya sea luz, agua y cloacas. Ajá, ah, cloacas también. Cloacas también. Y el lote más caro que van a tener a la venta, ¿cuánto costará? Y el lote más caro, la base es de 40 mil pesos alrededor. Alrededor de 40 mil pesos es el lote más grande, que tiene 40 y pico metros de fondo. Ajá, por 10 de frente. Por 10,88. Por casi 11 de frente. Por casi 11 de frente. Ajá. Son conscientes que también esto puede provocar enojos, en el sentido de que van a ser 25 lotes los que están a la venta. 24. 24 lotes. Y si en el primer día tuvieron 50 pedidos de pliego y 100 consultas, es decir, van a haber por lo menos 200 personas que se van a quedar afuera. Va a haber gente que va a quedar afuera. Por eso hacemos una licitación y le damos la oportunidad a todos. Nosotros ponemos la base, la gente puede ofrecer, si quieren ofrecer más, o hacerlo en menos cuotas, ¿no es cierto? Y cumplir los requisitos. Y los sobres son cerrados. Los sobres son cerrados, como cualquier licitación. Por ende, una persona puede ofrecer por un lote 40 mil pesos o puede ofrecer 50 mil pesos. Exactamente. Sin saber que la otra persona... Sin saber lo ofrece la otra persona por tal lote. Se le entrega una planilla, una carta de oferta, cuando adquieren el pliego, que tienen que completar y entregar en el sobre cerrado junto a otra documentación que se pide. Al igual que las licitaciones, ¿no siempre gana el de mejor oferta? Tienen que cumplir... Primeramente, para aceptar la oferta, tienen que cumplir todos los requisitos que se enmarcan dentro del pliego. Una vez que se chequean que cumplan todos los requisitos, después se pasan a evaluar las ofertas. Digo porque no va a faltar el que trate de hacer un negocio con esto. No, no, por eso dentro del pliego y la ordenanza se prevé todas esas situaciones de prevenir estos problemas. De que alguna persona quiera comprarlo para hacer algún negocio inmobiliario o para cualquier otra cosa que no sea una vivienda. Los lotes son para vivienda. ¿Tienen muchas manzanas ociosas allí en San Carlos Sur? No, no, no tenemos muchos lotes. Esta era una de las únicas manzanas que teníamos agrupada, digamos, de que podemos hacer un loteo de varios lotes. Y después quedan un par de lotes disgregados en el ejido urbano, que eso lo estamos reservando para alguna otra obra. ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar las ofertas? Prácticamente hasta fin de mes. Hasta fin de mes. ¿Y luego cuánto va a ser? Fin de mes que viene, fin de octubre. Fin de octubre. Fin de octubre. Y antes de fin de año ya se va a saber quiénes ganan la licitación por cada lote. Después de octubre se abren los sobres. A fin de octubre se abren ya los sobres. Hasta el último día se pueden presentar las ofertas. Se abren los sobres y tenemos 60 días para otorgar la licitación. Ajá. Adjudicar. Ajá. ¿Y quiénes van a ser los responsables de la adjudicación? ¿La comisión comunal? La comisión comunal. En pleno. En pleno, sí, sí. La comisión comunal junto a nuestros asesores vamos a evaluar que primeramente cumplan todos los requisitos para después evaluar las ofertas. Suponiendo que cumplan todos los requisitos, que no son propietarios de otros lotes, que no son propietarios de inmuebles. Si alguien ofrece 40.000 pesos y otro ofrece 38, ¿va a ganar el que oferca 40.000? Va a ganar el que oferca 40.000. Sí, sí, sí. Siempre el que oferte más. El que oferte más. Sí, sí. No, porque digo, en otras licitaciones no siempre el de la mejor oferta es el que gana la licitación. No, no. Pero siempre se ve que cumpla los requisitos. Claro. Tiene que cumplir primeramente todos los requisitos y después se ven las mejores ofertas. Está muy bien. Dentro de la gente que cumplió los requisitos. ¿Y tiene una estimación de cuánta gente se va a notar? Digo, ¿en este primer día cuántos recibimos? Nos sorprendió el primer día, en el día de ayer, vendimos alrededor de 25 pliegos y recibimos más de 100 consultas. Y sin contar las consultas que uno tiene en la calle. Cuando nos encuentran por ahí, siempre la gente nos pregunta qué tengo que llevar, qué tengo que hacer. Bueno, son muchísimas la gente interesada en adquirir un lote. Claro. Bien, ojalá puedan saciar algunas necesidades, pero esto denota claramente la necesidad habitacional que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Denota claramente la necesidad y por eso fue nuestro objetivo ir acercando a la gente a que adquiera su primer lote para una vivienda. Supongamos. Yo creo que no es la solución definitiva, pero es una herramienta más como para ir solucionando esta gran demanda, que seguramente las demás comunidades tendrán que hacer iniciativas parecidas o mejorarlas, como para que en cada comunidad se genere este tipo de situaciones y de oportunidades para que la gente tenga acceso a un lote. Claro, y que los lotes tengan un costo... Tengan un costo real y accesible, con planes de financiación, que después se les pueda construir la casa. Realmente hay que estudiar bien las situaciones de cada comunidad y las necesidades de la gente de cada pueblo. Mauricio, usted cuando realiza esta licitación, supongamos que ya antes de fin de año se sabe quiénes son los adjudicatarios, ¿tienen un plazo para comenzar a construir? Tienen un plazo dentro de la licitación, hay un plazo como para empezar a construir su vivienda. Está todo muy bien detallado dentro del pliego y la ordenanza que regula esta licitación. ¿Y si no terminan de construir o si no empiezan a construir? Prevé todo dentro de la ordenanza, la gente cuando lee la ordenanza se informa de todos estos detalles. Ah, bien. Es decir que la idea es poblar San Carlos Sur. Exactamente. La idea es generar más viviendas en nuestra comunidad, que San Carlos Sur crezca como lo venimos haciendo desde hace dos años. Ese es uno de nuestros principales objetivos. ¿Mucha gente de la región hay interesada o solamente la mayoría son de San Carlos Sur? Son de, no, no, no. Hay mucha gente de San Carlos en general, de los tres San Carlos. De los tres San Carlos hay la mayoría, mucha gente de San Carlos Centro que se ha acercado y muchísima gente del sur, obviamente.